Bueno, seguimos en este tiempo de deportes a ver si en la recta final, recibiendo al arquero y capitán de Boca Juniors, Diego Pérez. Buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Antes que nada, felicitaciones por el segundo torneo corto que obtienen con Boca, la apertura primero y ahora el torneo clausura dos, uno quiero decir, porque consiguen los tres triunfos en las tres fechas que les toca jugar. Sí, estamos muy contentos por haber logrado la apertura, ahora el clausura, pero somos muy conscientes que falta, faltan la liguilla para ganar el Ciudad de Melo, que es lo que todos los equipos lo quieren. Y son partidos importantes porque son, perdés un punto, estábamos hablando fuera de cámaras juntamente con Diego, ¿no? Un error puede complicar un partido y lo que viene para adelante. Claro, tal cual. Son partidos muy parejos y muy difíciles. Entonces, un error de un golero, un error de una jugada, te hacen un gol y se te complica el partido. Por eso tenemos que estar muy atentos y siempre cuidando los detalles que son fundamentales para ganar estos partidos. Un equipo que viene bien, trabajando bien, no digo que el resto no lo haga, pero digo, por cómo se viene dando y uno mira los números y las tablas de exposiciones, ustedes terminan primero la apertura, después de que, claro, Artigas le ganaron a Nacional y ustedes consiguieron la victoria ante Sauce. Claro, los equipos quieren jugarle también a Boca, a Nacional, y quieren ganarles porque son los equipos que están arriba, ustedes y en segundo lugar Nacional. Claro, el tema es que se trabaja bien, se ha trabajado muy bien, empezamos temprano a entrenar y bueno, el grupo de jugadores se ha brindado al máximo en las prácticas, en todo, y creo que esos son los secretos para salir campeón. A veces lo lográs y a veces no. Es muy difícil salir campeón. Digo, vos mirás todos los jugadores que hay en todas las ligas y no todos son campeones. Sí. Es muy difícil. En el nivel que juegues es muy difícil. Sabés que decía un poco Daniel Oluñez, ¿no? El técnico campeón con Cerro Largo. Es difícil ganar. Claro. ¿Eh? Claro. Es muy difícil. Llegar a ese momento. Claro. Entonces, el que gana siempre tiene que estar cuidando todo lo que es detalle, entrenar bien, cuidándose en la vida personal, en todo, ¿no? Vamos a ir repasando con Diego, lo que iba aconteciendo justamente en ese partido que se jugó el sábado de la tarde en el Salesiano entre Boca Juniors y el equipo de Conventos. El equipo que dirige Eduardo Dussal y el de Conventos dirigido por Víctor Alejandro Jara. Una jornada que tuvo ese partido, ¿no? Era uno de los más importantes que tenía la jornada, conjuntamente con el otro en el Estadio Uguilla entre Nacional y el equipo de Artigas. Ustedes terminan ganando prácticamente que en el primer tiempo del partido. Sí, por suerte salió el gol rápido y empezamos a manejar más el partido. Sabíamos que teníamos enfrente a un equipo de Conventos, un equipo grande. Y bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Por suerte, como te digo, pudimos hacer ese gol rápido. Y se abrió el partido y salieron los otros. Han tenido también una destacada actuación del goleador Matías Rodríguez. Es un poco el goleador no solo de Boca, sino del campeonato. Sí, la verdad que sí. Si bien el grupo ha funcionado muy bien, tenemos individualidades que son fundamentales para nosotros. Como uno de ellos es Matías, que van 10 partidas y ha hecho 9 goles. Es fundamental. El chico también es un jugador muy importante. Y después, si empezás a buscar, hay un muy buen plantel y siempre es importante el grupo. Bueno, allí estamos repasando las imágenes de este encuentro que terminó ganando 3 a 0 Boca. Goles de Claudio Ventancor, Matías Rodríguez y Pablo Siluera. Un equipo experiente también este de Boca, ¿no? Que tiene jugadores que, en el caso de Matías Rodríguez, ya ha estado en Melo Wanderers, en selecciones de 33. En el caso de Pablo Siluera, que ha estado en el Cerro Largo Fútbol Club. Eber Maezo, que ha pasado también por el Cerro Largo. Y por el equipo de Nacional, en tu caso, tu hermano. Es decir, gente con experiencia que le vuelca eso al equipo. Claro, este año han venido jugadores importantes. Maezo, un jugador con mucha experiencia. Tenemos a Laureiro también, que es un jugador que ha jugado en varios lados y aporta mucho el equipo. Y bueno, yo creo que todas esas cosas, cuando se juntan, dan los resultados. Yo creo que, como te decía siempre, yo siempre digo lo mismo, el grupo es fundamental. A veces hay compañeros que no han jugado o que en este momento, o el partido pasado, entraron unos minutos. Digo, pero cada uno del plantel, el que no juega, el que queda fuera del plantel, es fundamental para nosotros. Es en grupo, esto se gana con grupo. Destacando a otro de los jugadores, por ejemplo, también Bernardo Laureiro. Claro. Que también ha convertido goles y ha sido importante en el plantel también. Sí, 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 claro. Aparte son buenos jugadores, son buenas personas. Que eso también es fundamental. Digo, tenemos un grupo sano y eso también lleva a lograr los objetivos. Bueno, allí estamos viendo las imágenes justamente de este partido, que terminó con la victoria, como decíamos, de Boca sobre Conventos por 3 a 0. Lamentablemente, para los intereses de Conventos no anduvo el equipo, ¿no? Porque perdió estos tres partidos. Perdió ante Nacional, después perdió ante Artigas y ahora perdió ante Boca en la última jornada. Uno no duda del trabajo, obviamente, de Víctor Alejandro Jara, que está también en la dirección técnica de la selección, Sur 17. Pero no ha cosechado triunfos, que lo pongan, digamos, en las primeras ubicaciones. De todas maneras, el equipo de Conventos se metió entre los cuatro de arriba para jugar la liguilla, para jugar el torneo clausura 1, ¿no? Junto con Conventos estuvieron Boca Nacional y Artigas. Entonces, bueno, Boca que concreta, allí está otro de los goles, Boca que concreta el segundo torneo. Y eso es importante, y es importante de más, ¿no? Porque haber conseguido la apertura y el clausura, bueno, ya se te empieza a mirar desde otro punto de vista, Diego. Claro, claro, yo lo que digo es que nos da un poco de tranquilidad, pero sin duda nos falta. Falta la liguilla, digo, porque el objetivo de nuestro grupo es salir campeón del Ciudad de Melo. Y no conseguimos nada si ganamos estos dos campeonatos, la animal, y perdemos el Ciudad de Melo. Pero sería muy, muy feo, pero la barra está encaminada, veo bien a los compañeros, al grupo, a todo el plantel. Y yo creo que vamos a dar, que pelea hasta el último, ¿no? Nos quedan tres partidos y bueno, vamos a ver, ojalá que los podamos ganar. Seguimos viendo el segundo tiempo del partido que ganó Boca sobre Conventos. A propósito, ya que estamos hablando del campeonato Ciudad de Melo, de los otros resultados. Nacional en el Huilla, allí terminó ganando 2 a 0 con dos goles de Guillermo Smith. El árbitro fue Pedro Correa, fue expulsado Agustín González, el arquero, tu colega Diego, de Artigas. En el otro partido, ya por el clausura 2, Melo Wanderers volvió a ganar, esta vez a Sauce. Sauce que desciende, pierde la categoría. Goles de Gabriel Ramírez y Lázaro Silva fueron expulsados, Christopher Silvera y Diego de Arroz, al Melo Wanderers. Mientras que Juan Echeverry y Nicolás Lara fueron expulsados en Sauce. Y Fraile Muerto cerró la jornada el sábado de la noche ante Universal. Fue empate 1 a 1. Otro de los equipos que no anduvo mucho fue Universal. Uno esperaba un poco más de los Pardomos, del propio Rino Lucas. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Y aquí trató de mantenerse, lo hizo. Fraile Muerto también, Sauce pierde la categoría. Decíamos el empate 1 a 1 de Fraile Muerto Universal. Mauricio Costa para Fraile Muerto, Diego Sosa para Universal. Fue expulsado Valentín Martins y Anthony Méndez en el equipo de Universal. Este partido que fue arbitrado por Wilson Silva. En este que estamos viendo, el arbitraje, ¿para quién fue acá? Camilo Silva. Camilo. Camilo estuvo acá. En este partido, entre Boca y el equipo de Conventos, que terminó con el triunfo de los de Calle Suárez del Rondelo. Allí están imágenes del segundo tiempo. En un escenario que ahora los está acostumbrando a jugar a ustedes y al resto de los equipos. El Uvilla sí, todos quieren jugar. Pero el Salesiano es una muy buena alternativa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está muy bien el piso. Y es un estadio lindo. Ahora que se muestran las luces, también es muy importante para el estadio. Está lindo, está lindo el Salesiano, sí. Bueno, ¿y qué te va dejando también el tema del ciclo de la selección? Ya están practicando, lo hicieron hoy. Diego, lo van a hacer mañana también. También se me comunica que el miércoles va a haber un partido también para las dos selecciones. Seguramente a la noche. Y bueno, es un proceso que para ustedes les viene bien en cuanto a que van, digamos, no solo teniendo participación en el campeonato local, sino que también van abriendo esa posibilidad de integrarse a la selección. Sí, también yo creo que es una motivación para los jugadores estas situaciones. Y bueno, yo creo que te cambia el aire también, te motiva a seguir. Creo que están dando posibilidades a muchos jugadores. Están nosotros los jugadores a aprovecharla y bueno, y quedar en la lista que hagan en diciembre o no sé en la fecha que la van a dar. Pero sí, sí, es muy importante y bueno, y tratar de aprovechar y disfrutar principalmente, ¿no? El festejo que vino después allí justamente del triunfo del equipo de Boca, estuvo en neutral José Luis Bullacur, allí está el colega y amigo Luis Antonio Colmán. La entrega para ti, para la copa del torneo Clausura. Están allí esperando justamente para la foto y para el grito final, ¿no? Del triunfo. Estaban esperando al presidente también, ¿no? Sí, y al profe Usal que estaba dando la nota ahí. Y el chico Huguet. El chico Huguet, experiencia, si las hay, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Este, es un, tiene muchos años la institución y sí, es una experiencia que vuelca a Bárbara, ¿no? Bueno, un buen momento para Boca entonces, que viene de conseguir los dos primeros torneos cortos del año, el Apertura y el Clausura. Allí están los resultados. Clausura 1, Conventos, cayó ante Boca 3 a 0, Nacional le ganó 2 a 0 a Artigas. Terminó Boca con 9, Nacional 6, Artigas 3 y Conventos sin puntos. En cuanto al Clausura 2, allí Sauce cayó ante Melo Wanderers, 2 a 0 fue empate, Fraiglio Muerto, Universal 1 a 1. Melo Wanderers clasificó en el primer lugar con 7, después terminaron con 4, Universal 3, Fraiglio Muerto y un punto para el equipo de Sauce. Queríamos compartir contigo este momento de Boca, este momento del campeonato Ciudad de Melo, que en general, ¿cómo lo evaluás? Aparte de saber que ustedes han campeonado en dos oportunidades. Y como te decía, el Ciudad de Melo siempre es un campeonato parejo. Todos los equipos son difíciles, por más que haya, en este caso, Boca, que salió campeón en los dos, o en otros años, otros equipos, Melo Wanderers, Nacional. Digo, pero siempre son partidos difíciles. Por eso te vuelvo a repetir lo que dije hoy. Ahora, la liguilla, Melo Wanderers que juega abajo, no va a ser fácil para nadie. Sí, son clásicos prácticamente, y el que esté mejor, y el que esté más atento, y el que esté más concentrado, y cuide los detalles, va a ganar. Pero la verdad que está muy parejo el campeonato. ¿Le viene bien esperar una semana a Boca? Y no sé, digo, eso lo irá a decir el fin de semana que juguemos. Pero yo lo que pasa es que veo bien a mi equipo. Al equipo. Lo veo bien, y aparte que ganamos los dos campeonatos, los jugadores tienen buena cabeza. Entonces, eso es fundamental. Si bien saber que ganamos, y hay que festejar, y hay que disfrutar, porque no se gana todos los días, siempre con la tranquilidad de que nos falta. Nos faltan tres partidos, y lo que nosotros queremos es la Copa Grande, la del Ciudad de Melo. Entonces, veo bien a mis compañeros así. Bueno, felicitarte a vos y al plantel, obviamente, al cuerpo técnico, que encabeza el profesor Eduardo Usal, al cual nos saludamos en la jornada de hoy. Y bueno, que sigan por la buena senda ustedes, y que haya un buen final de campeonato, ¿no? Por sobre todas las cosas, que se pueda disfrutar de este final de liguilla, entre los equipos que van a jugarla. Y que, evidentemente, en la selección puedan tener buena participación. Tanto ustedes, los que tienen más experiencia, y seguramente los que van a estar tomando contacto por primera vez en una selección mayor. Claro, bueno, muchas gracias. Sí, ojalá que se nos dé el campeonato. Se nos viene negando hace un par de años. Y bueno, yo creo que vamos por el camino. Esperemos llegar. Diego, te voy a invitar en el final, ya estamos en el final, el agradecimiento a los compañeros, para ver lo que decía hoy Claudio Leone, en esa gran victoria del equipo de Jamaica. Tiene muchos futbolistas de boca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvimos más o menos al tanto hoy de Jamaica, y está muy contento por el polaco que hizo los goles. Exacto, hizo cinco de los ocho goles con que ganó el equipo de Jamaica. Estamos en el final. El agradecimiento a los compañeros, como decíamos, a ustedes que están del otro lado. Y cerramos entonces con Jamaica. Felicitar a Jamaica que ganó en el debut ante Domingo Sabio de Bolivia. Va a jugar el día martes a las dos de la tarde, segunda participación. Se va a poder ver a través de la red social, YouTube y también Facebook. Dos de la tarde para enfrentar al equipo porteño, estudiantil porteño de Argentina. Jamaica ha ganado, ganaba en la jornada de hoy. Y Claudio Leone, autor de los cinco goles de los ocho que convirtió Jamaica, decía lo que sigue. Con él nos vamos. El reencuentro con ustedes el próximo viernes. ¡Fincta de los ocho que ven! ¡Fincta de los ocho que ven! 8 a 3 La victoria de Jamaica Sobre el equipo boliviano Domingo Sabio Segundo partido De este sudamericano Comodoro Rivadavia 2018 Buena victoria Para el equipo Uruguayo Que lo abrió En los primeros minutos Con dos goles de Claudio Leone Vamos a tratar de estar Con las declaraciones del jugador La transmisión oficial De sudamericano 2018 Comodoro Rivadavia Es decir, sudamericano 2018 Guión CR También está Transmitiendo en vivo Salón Auténtico En este segundo partido Que ha entregado la victoria Del equipo uruguayo En primer turno ganó Cementista Ya estamos con Colorado También aquí Lo veo en Bocet Lo veo Para Salonista Una entrevista Felicitaciones Un lindo debut, ¿no? Imagino Sí, la verdad que Fue un buen debut Capaz que inesperado Para nosotros Por el resultado Adultado La verdad que Estoy súper contento Por el resultado Y porque estamos en historia Somos el primer equipo De nuestra ciudad Que sale fuera de las fronteras Y encontrarnos con este partido Para nosotros Con este campeonato Es un premio Al trabajo que hemos hecho En todos estos años Se abrió ahí rápido, ¿no? Se abrió rápido Sí, encontramos Dos pelotas ahí En la presión rápida Y bueno Nos quedó ahí Por suerte Fue para adentro Y estamos contentos Muy bien, bueno ¿Qué se espera Para lo que sigue? Contame por ahí También saludar A la gente Que seguramente lo está viendo Sí, hay mucha gente En Melo, Uruguay Que nos está mirando Estamos súper contentos Con el apoyo Que nos han invitado todos Sobre todo Nuestras familias Que nos aguantan la cabeza Y nuestro trabajo también Los que juegan el fútbol y cancha Que se pudieron venir Nos aguantan la cabeza De una manera muy sana Y bueno Por suerte podemos estar acá Y el apoyo De ellos es incondicional Muchísimas gracias, Claudio Vamos, Ría Vale Gracias por ver el video